¿Qué edad tienes? La edad de una ola que viene y va, y se pierde. ¿De dónde vienes? De Tiro, de Beirut, de Haifa, de Bagdad. ¿Qué hacías allí? La edad de una ola que viene a la vida, es interrumpida. Y de repente te encuentras a aprender cómo morir y aún estar con el cuerpo.